Todo por TEMPERLAY TV TEMPERLAY GRANDAL O TEMPERLAY GRANDAL Ya cuando la bajó Por la punta derecha El centro de Di Lorenzo Se veía gol La peleó Luis López Hizo el trabajo sucio el mañoso Peleó con los defensores Le liberó el camino al número 10 La paró levantó la cabeza Tenía remate cruzado Era gol y fue gol Furibundo derechazo cruzado Para vencer a Migliardi Con autoridad Lo grita TEMPERLAY Berantane A los 15 minutos del primer capítulo Berantane Pone arriba a TEMPERLAY En el partido En la tabla Arriba a TEMPERLAY Con el gol de Berantane Le gana a Morón por 1 a 0 Estalla la tribuna De la 9 de julio Van en Chile 1 a 0 a Morón Hasta acá Todo por TEMPERLAY TV